¿Cómo te preparás para el encuentro de este próximo sábado en Formosa con Indú? La verdad que con muchas expectativas y ganas de traer los dos triunfos a Santiago porque la verdad que se los necesita. Bien, y la integración grupal, contame un poco cómo estás. Ya han pasado varios días, ya han pasado tres partidos, van por el cuarto. ¿Cómo realmente vivís esto de ser parte de este gran grupo en la Liga Nacional? La verdad que es una experiencia muy linda, cada vez nos vamos conociendo más las chicas. Si bien no me toca integrar muchas veces el equipo titular, pero cuando me toca ingresar al plantel, lo hago con muchas fuerzas y ganas porque sé que un poquito de aporte de cada una funciona mejor el equipo. Bien, sí, lo hemos observado, lo hemos visto, dejás el alma. Y te hemos visto correr y todo lo demás. Respecto al Superclásico, el ansiado Superclásico que lo ganamos con todo allá. Algunas palabras, reflexión, lo que quieras decirnos. Igual, el Clásico es inexplicable. La verdad que uno como santaigueña lo vive con diferentes emociones, así que muy contenta de haber sabido que podíamos ganarle a Olímpico, que sabíamos que tenía un plantel más largo que el nuestro y lo manejamos muy bien, así que muy feliz con el triunfo. Bien, quedó en casa. ¿El próximo viene cuándo? Recordarnos, por favor. El próximo. El Clásico. El próximo partido nos toca el sábado en Indú, así que con muchas fuerzas de visitantes para ganarlo. ¿Y el Clásico con Olímpico es el próximo que viene o tiene uno más? No sabría decirte bien la fecha de los... Bien, pero nos vamos a preparar porque seguro están muy cerquita. Sí, muy cerquita, seguro, y seguramente los vamos a traer con nosotros. Gracias, Elsa, muy amable. No, de nada, gracias a ustedes por estar siempre.